y hola que ya no como están sean bienvenidos a un novio para el canal bueno gente el día hoy vamos a hablar de algo que estuve viendo y que muchos jugadores me habían preguntado qué pasaba en el evento de herencia del virgen todavía me sigo riendo con el título en donde vamos a poder conseguir a shun de virgo obviamente pero cuando entramos en la interfaz más de una vez nos aparece este marquito blanco alrededor de la imagen si entramos la primera vez no nos aparece podemos hacer los lanzamientos normales sin ningún problema ahora si salimos y volvemos a entrar esta imagen vuelve a aparecer repetidamente con el marco blanco lo que pasa acá algunos decían que era un bus que era un error que era un par de cositas si entramos un par de veces quiero que miren bien justo abajo de donde tendría que aparecer la foto de shun que por unos instantes aparece un rompito con dos flechas doradas que van hacia la izquierda y hacia la derecha lo que pasa es que en los eventos de invocaciones en caballero up que es este evento en el que estoy adentro ahora en realidad en asia este evento se lanzaba un personaje nuevo que el primero fue a lloros y una vez que se lanzaba lloros venía otro evento que en este caso es shun de virgo pero creo que en asia creo que no sé si saga común estaba acá pero la verdad que lo que hace este evento es que vos puedas elegir qué personaje de los caballeros up que ya han salido y poder volver a tirar flechas por ese personaje supongamos que a nosotros nos tocó de esta manera nosotros podríamos tocar en ese espacio que aparece acá abajo que son dos flechitas doradas y se desglosaría un cuadro en donde podemos elegir entre shun de virgo y en nuestro caso hay oros y yo podría elegir por hay oros y haberme gastado los diamantes y las flechas que conseguimos en este evento en seguir consiguiendo copias de hay oros en realidad todo decían que esto era bug y que había que acumular las flechas para que cuando se solucione el error podamos tirar por hay oros o por otros personajes la verdad no sé si las flechas se convierten en oro al final del evento porque en el evento pasado yo me las gasté pero no sé si que tanto es bug porque muchos comentarios de esto del error que le estoy mencionando en este vídeo lo hicieron en las redes oficiales en cualquiera de senseia y la empresa no contestó diciendo vamos a trabajar en solucionarlo le pedimos disculpas etc etc directamente no le dieron mucha bolilla a esos comentarios de este error porque mandaron captura y todo para mí no es un bug del juego sino que es intencional yo para mí en esta en esta versión que tenemos bien esto es opinión mía nada más es una cosa mía para mí han puesto el parche ok han puesto el parche para que nosotros no podamos elegir entre hay oros otro de los problemas puede llegar a ser que es ella de armadura dorada haya salido en este evento o en todo caso caballo de mar o no me acuerdo cuál de los otros caballeros salía en este evento antes de jun entonces quizás lo hicieron primero para no mostrarnos esos caballeros porque parcharlo sería más complicado o en todo caso lo hicieron para que nosotros gastemos por jun de virgo y nos consigamos más copias de hay oros para seguir leviando a este caballero parece medio loco la idea pero no es tan descabellada porque en otro juego suelen hacer estos cambios hay personajes muy rotos o que han tenido beneficios a lo largo del juego cuando no salió el global y una vez que sacan el global tratan de frenarlo de alguna manera retrasan el evento le ponen restricciones por ejemplo saga de géminis en realidad tendría que haber salido con un evento exclusivo tipo el de tetis algo parecido así con una interfaz muy bonita en donde podíamos recolectar tokens para poder comprarlo a nosotros directamente lo pusieron de una en la ruleta estelar que en realidad en la ruleta estelar se colocaba a saga una vez terminado su evento entonces puede ser una estrategia del mismo de los mismos desarrolladores en la versión global para que nosotros no podamos usar el caballero ab el king up como se llama el evento internacional para poder conseguir otras copias de los personajes que ya tenemos no creo que sea un bug o un error ya le digo porque no notificaron de que esto estaba bugueado quizás una vez que termine el evento nos pidan disculpas por este error y que prometan que lo van a mejorar pero de momento para mí es un está hecho a propósito porque cuando la interfaz está bien que no tiene este marco blanco la flecha no aparece de ninguna manera y si reseteamos para poder entrar directamente se nos va esas flechitas para poder seleccionarnos y se nos pone directamente el cuadro en blanco que esto me da impresión a que han parchado ese pedacito del evento para que nosotros no podamos utilizar este beneficio pero en realidad quiero leer en los comentarios a ver qué opinan ustedes es un bug o es intencional para mí es la segunda opción para que no lo podamos conseguir al menos de momento está mal a mí me gustaría que se pueda espero que en las próximas actualizaciones si se pueda elegir para poder seguir consiguiendo copias y recibir distintos beneficios de los caballeros que vayan saliendo en caballero app porque es la idea de este apartado o sea caballero app no es un evento aparte porque podrían hacer el mismo evento constantemente con cada personaje nuevo pero no es un evento adicional un evento especial en donde te da la opción de elegir entre el personaje nuevo u otro que ya haya salido pero bueno eso ha sido todo por hoy espero que le haya servido no se olviden de dejar su like suscribirse y activar la campanita de notificaciones y nos estamos viendo en un próximo vídeo chao